El presidente de la República, Jimmy Morales, junto al ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Carlos Soto, supervisó en Pastores Zacatepeques el avance de la campaña nacional de vacunación para la prevención del cáncer cervicouterino, la cual ha alcanzado a la fecha a no menos de 36.000 niñas. A su arribo a la Escuela Oficial Rural para Niñas del Cantón La Vega, en el municipio referido, el mandatario fue aplaudido por las estudiantes, mientras el equipo médico preparaba la dosis de la vacuna a aplicar. Morales agradeció el trabajo eficiente del equipo de salud, ya que en una semana de largo trabajo se ha logrado inyectar a no menos de 40.000 estudiantes de las escuelas públicas. La meta es inmunizar a 180.000 mujeres infantes de las escuelas públicas y privadas, en una primera fase en marzo y la segunda en septiembre. El plan es poder vacunar a 180.000 niñas ahorita en el mes de marzo y abril en su primera jornada y finalizar el proceso con otras 180.000 vacunas a las mismas niñas en el mes de septiembre. Esto incluye niñas de 11 años de toda la población escolar, tanto de educación pública como de educación privada. Estos esfuerzos se están haciendo con el fin de poder prevenir este tipo de enfermedades en los próximos 20 años. Por su lado, el titular de salud comentó que para esta campaña se ha derogado 78 millones de quetzales, con lo cual se estima proteger a 50.000 niñas en todo el país. Estamos previniendo en esta ocasión el cáncer cervicuterino. Entre 20 años vamos a ver los resultados, tal vez nosotros no, pero ellas van a tener esa ventaja que no teníamos antes. Estamos previniendo, como todos ustedes saben, una gama de enfermedades prevenibles, vacunando a todos los niños, sarampión, otras vacunas. Y en ese camino vamos. Para nosotros lo más importante es prevenir las enfermedades y no tener que llegar posteriormente a tratarlas en los hospitales. Vamos bien, ustedes se pueden dar cuenta, casi 40.000 niñas en cinco días de trabajo arduo que tienen todas las áreas en Guatemala. En las escuelas, este ha sido un esfuerzo conjunto de ambos ministerios, educación y salud. Y tenemos que terminar la meta, que son las 180.000 niñas en los próximos dos meses. El mandatario aprovechó la oportunidad para visitar, además, a los estudiantes de la Escuela Oficial Urbana para Varones de la localidad. Asimismo, el gobernante llegó al Centro de Salud de Pastores para verificar que se presten los servicios en el área, por lo cual agradeció el apoyo de las autoridades locales, ya que de forma conjunta se trabaja en beneficio de la población guatemalteca. El Centro de Salud de Pastores ha logrado entregar mejor resultado. Felicito. Y si hay medios aquí locales, que sepan que ese tipo de administración ayuda mucho para que nosotros también con la escasez de recursos que se tiene, poder servir mejor a la población. Felicito de todo corazón. Gracias, señor presidente.